El presidente electo Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la unidad para sacar adelante al país. A recibir el gobierno, a iniciar el proceso de entrega a recepción sin un plan, sin proyectos y sin llevar a cabo de inmediato las acciones que se necesitan para enfrentar la crisis de México, para llevar a cabo entre todos la transformación que reclama nuestro país, que exigen las circunstancias, que entre todos saquemos adelante a nuestro país, que haya crecimiento económico, que haya bienestar, paz, tranquilidad, que podamos ser felices todos los mexicanos. Al encabezar el evento Encuentro y Diálogo Empresarial, organizado por la Cámara de la Industria de la Transformación, el próximo mandatario indicó que será en el mes de octubre, cuando presente su plan para la seguridad. Son 240 mil elementos del Ejército, 40 mil de la Marina. Si todas estas corporaciones las unimos con ese propósito y hay unidad de mando y hay coordinación, porque actualmente cada una de estas corporaciones, de estas instituciones, actúa por su cuenta. Sí, se unifican todos los esfuerzos y hay mando único, porque lo va a ver. Yo todos los días, desde las seis de la mañana, voy a tener una reunión en Palacio Nacional con el Gabinete de Seguridad y yo voy a recibir todos los días el reporte, el parte de lo que esté sucediendo en el territorio del país y todos los días voy a tomar decisiones. En Monterrey, Nuevo León, el presidente electo reiteró su compromiso que durante su gobierno no habrá alza de impuestos ni gasolinazos. La ley de ingresos, aprovecho para decirles que no va a tener modificaciones sustanciales. Va a ser prácticamente lo mismo, hice el compromiso, voy a cumplir, de que no van a haber aumentos de impuestos en términos reales, no van a haber impuestos, no van a haber impuestos nuevos y vamos a tener también precios justos en insumos, es decir, no van a haber gasolinazos en todo el gobierno, es un compromiso. De modo que no va a haber una reforma fiscal para recaudar más. Finalmente agradeció a los empresarios su apoyo. Agradecerle a los empresarios de Nuevo León por su decisión de apoyar al nuevo gobierno. No hemos tenido diferencias, quizás las hubo en la campaña, pero después todos están manifestando su deseo de ayudar, de colaborar. Esto demuestra que son los empresarios de Nuevo León responsables y que son, como lo han demostrado durante mucho tiempo, son empresarios ejemplares para nuestro país, para lograr el desarrollo de México. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Gracias.